Los médicos especialistas, entrando en el detalle de la intención de hoy de comunicarles en certificados en México, hoy son 135 mil 46 y esto desde luego podemos apreciar en este mapa que su ubicación sigue siendo en las grandes ciudades, podemos ver por ejemplo Jalisco, 11 mil 222, 9 mil 569 en Nuevo León, la Ciudad de México con 35 mil 474 especialistas trabajando aquí y la distribución diferente en los estados. En la siguiente imagen vemos que relacionado con la formación de especialistas hay que considerar la tasa por los médicos especialistas y es un acuerdo por 100 mil habitantes, puede hacerse por mil o como ustedes gusten. Y antes de la pandemia tenía México, contaba con 119 especialistas por cada 100 mil habitantes. Hoy cuenta con los ya mencionados 135 mil 46, lo que equivale a 107.2 por cada 100 mil habitantes. Hubo, como ustedes pueden ver, de 119 a 107 una disminución debido, entre otras cosas, a la pandemia y a la falta de recertificación, entre otras razones. Y lo que sí está en la raya horizontal es recordarles que las recomendaciones internacionales son de 230 médicos por cada 100 mil habitantes, lo que muestra claramente que requerimos más especialistas.